La desnutrición y deshidratación La desnutrición y malaria Sí Sí Pues sí, no sabía Guau, sí Llevar agua desde países desarrollados Concienciarnos de su uso, ser más responsables Ahorrar agua Esto no me vea, así puede ser que sí Gastar menos agua, economizarla Pensar tres veces antes de terminar de la cadena Contribuir mediante asociaciones Te ayuda a mejorar las condiciones en ciertos países Quitar a los políticos de encima Y ya cambiaría todo el mundo a lo mejor Tienes que bajar las condiciones en ciertos países ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.